Carabineros de Chile Hace uso indebido de su fuerza Rojaron a esta señora Sin haber tenido motivo alguno Sin motivo alguno Sin motivo alguno Esa gente que está ahí El niño que va a estar mojado El niño que va a ir Espérame, espérame Sin motivo alguno Esa gente que está ahí Y de puro gusto Si nosotros no estábamos haciendo nada Y de puro gusto Chavo por favor no me quede yo no he puesto ya no he terminado ya no he terminado tío viejo sácalo de ahí 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 m p pero por qué tiene que reafirmirlo ocho pero viejo tío en muchos en los y Tranquilo, 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 tranquilo. Oye, que guay te pasa con el loco, guay, andai tirando bien a gusto, guay, no es ahí ni enfecciona, guay, guay. No, 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 no. Hable con el mismo alcalde. Con quien sea, haga la denuncia. Lamentablemente Carabineros le puede hacer la denuncia. Está a bater la nariz, está a bater la nariz. Esa fue la otra señora que sufrió los embates de Carabineros de Chile. La denuncia primero. No, la mamá es ella. ¿Trabaja usted con esto? ¿Alguien tiene teléfono para llamarle al Vivo Vivo? Yo le puedo publicar el video si te gusta. Yo le paso el video. Tranquilo amigo, tranquilo. Yo estoy tranquilo. ¿El agua? Sí, arde los ojos, la garganta. Es que no tenía por qué tirar agua para allá. Todos se dieron puestos, si para allá no tenía para qué tirar agua. Ahí no había nadie, no había nadie, no existía. Y las señoras que nos juntan el chorro de agua. Y las señoras que nos juntan el chorro de agua.